hola muy buenos días bienvenidos al canal mi nombre es tamara del blog del desierto al bosque el día de hoy voy a estar trabajando en limpiar este porche de la parte de enfrente de mi casa hay varias cosas que tengo que tirar por ejemplo estos estos contenedores que tengo aquí son de leche para leche antiguos los tenía desde diciembre decorados con unas ramas de pinos y restos las plumas de mi pampas sacate pampas y qué más tengo que hacer bueno lo principal es que quiero poner los cuatro macetas colgantes aquí para eso lo primero que tengo que hacer es pintar la cadena porque no me gusta el color las compreses tipo verde azul no se tienen como dos colores y el problema es que no tienen no tienen hoyo pero como son de barro creo que van a estar bien que permiten que respire las plantas pero vamos a ver no me no no puse atención cuando las compré me gustó mucho el color que estaba buscando en diferentes tiendas y no encontraba algo que me gustaba y vi el color y las compré también espero que no estén muy pesadas y no se van a caer con con el viento que a veces hace mucho viento luego aquí también quiero poner una maceta aquí los colores que quiero poner este año son la mayoría blancos había comprado estas impacientes no sé cómo se llegan bueno teresitas creo bueno yo los decía teresitas en las conocidas y más no sé si sea el nombre correcto impacientes en aquí en inglés entonces yo creo que no las voy a usar ahí porque no me gusta la combinación voy a usar estas que son Calibrashoas no sé cómo se llamarán en español son tipo petunias pero más pequeñitas y luego voy a usar esta y a ver cómo se ven oreja de ratón a ver si con estas dos plantas es suficiente si no tengo otra otro tipo de ivy que puedo utilizar estas las quiero para los contenedores de leche muy bien vamos a trabajar muy bien ya ya les di la primera pasada con una una pintura que ya tenía no me acuerdo ni para que la había comprado pero todavía tenía suficiente y miren este jarrón lo encontré gratis aquí es muy común bueno al menos donde en la parte que yo vivo que la gente pone cosas gratis afuera de sus casas y están muy buenas condiciones pero no me gusta él no me gusta el color entonces lo voy a pintar esta pintura también la había comprado para no sé qué no me acuerdo pero vamos a utilizarla bueno lo último que voy a hacer hoy creo va a ser pintar este galón bueno que dice cinco galones de leche lo voy a pintar de este es un tono de azul que también una pintura que ya tenía voy a usarla y a ver cómo se ve déjenme les muestro que el sábado fuimos de compras para unas cosas para la cocina y siempre que voy checo que hay de oferta de plantas y esta vez yo creo que esos eran para el día de las madres regalos y estaba todo en 50 por ciento de descuento y cada año siempre siempre compro muchas plantas algunas se ven muy mal y por lo general sobreviven tienes que esperar hasta el siguiente año que se vean bonitas atenderlas un poquito y es una forma en las que en la que ahorras mucho dinero de estas las begonias me gustan mucho también porque las las meto a la casa en el invierno y así pues se ven muy feas durante el invierno no pero ya cuando las saco e incluso se pueden dividir muy fácil también entonces ya las tengo para el siguiente año estoy formando las macetas y había dicho que no me gustaba la combinación pero ya viéndolo bien yo creo que sí lo voy a dejar así porque aquí por ejemplo puse esta menta chocolate que tiene un tono morado y también a cuelga pero siento como que le falta un poco de color esto es lo que había comprado y ya está pensado bueno a lo mejor puedo poner un poquito de este tipo de ivy que que tengo divisiones pero como que no no me gusta tampoco le falta color entonces yo creo que vamos a optar por esta opción y vamos bueno vamos a ver cómo se ve ya después porque no tengo tiempo ahorita de ir a comprar otro color de otra planta para poner aquí entonces la voy a dejar y a ver que si me gusta así la dejo y si no pues después la cambio resulta que cayó una tormenta no muy larga pero siempre bastante agua y ahorita hace muchísimo viento entonces ya no puedo trabajar en el resto del día pero ahorita lo que voy a hacer es trasplantar estos ferns el hecho según google y este hay pico viene a tratar de colgar estas macetas y ver nada más lo que hay aquí así y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video